Y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. En video de cámara de seguridad quedó registrado el robo a mano armada de una joyería ubicada en el centro comercial Mayales Plaza. El modus operandi es una banda de delincuencia común, están organizados, hay una jerarquía, hay unas funciones allí establecidas. Ingresan cuatro sujetos que son los que intimidan con arma de fuego al vigilante y a las vendedoras. Los reducen y después de tres minutos aproximadamente llevan una mercancía que está valuada por ahora el 389 millones de pesos. Una vez reportado el hurto, la gerencia del centro comercial contactó a las autoridades quienes se encuentran adelantando las respectivas investigaciones. Hay un vigilante allí de una empresa distinta a la empresa que provee los servicios de vigilancia del centro comercial. Y las dos vendedoras, por supuesto, ellos ya habían advertido el movimiento de estas personas que frecuentan el centro comercial y frecuentaban la joyería como posibles clientes. Entonces ya había un estudio previo que habían estado realizando días anteriores. Y estamos reconstruyendo el minuto a minuto para poder lograr la identificación de estas personas. Acabamos de lanzar un cartel de ayúdenos a identificarlos. Ahí tenemos evidencia también de otras personas que están dentro y fuera del centro comercial quienes estarían avisándole a estos delincuentes el movimiento de la policía, el movimiento de la violencia privada. Hoy, en horas de la madrugada, inició un paro convocado por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Acabamos de instalar lo que es el puesto de mando unificado. Puesto de mando unificado que busca regular los tres bloqueos que tiene hoy el Departamento del Cesar. Varias vías principales del Departamento del Cesar fueron bloqueadas. La ANUD, esta asociación de campesinos, nos tiene bloqueado el municipio del Copey, municipio de Curumaní, en San Roque, y obviamente el municipio de Codasi, en lo que es Cazacará. Al parecer, la gremiación exige el reconocimiento de tierras. Bueno, al momento se está llevando una mesa de negociación allí de verificación en el municipio de Agustín, Codasi, para un bloqueo de unas 35 personas aproximadamente que están ocasionando allí en un punto en Cazacará, corregimiento del municipio de Codasi. Un hombre de 23 años fue capturado en flagrancia por homicidio tras agredir fatalmente a Brian José Leiva, de 22 años, durante una riña en el barrio San Marcos, corregimiento La Loma de Calenturas. La víctima fue trasladada a una clínica local en Bosconia, donde lamentablemente falleció en el camino. Tras la captura, el sospechoso sufrió agresiones por parte de la comunidad y fue hospitalizado en Chiriguaná debido a sus heridas. En Manaure, Balcón del Cesar, falleció Álex Ballesteros, más conocido como Chengo. La víctima perdió el control de la motocicleta al tratar de esquivar un vehículo y cayó al abismo. El fatal incidente ocurrió en el sector conocido como Pozo Azul. El joven fue trasladado al hospital de dicha localidad, donde llegó sin signos vitales. Mediante un comunicado oficial, la Universidad Popular del Cesar rechaza el envenenamiento de perros y gatos al interior del campus universitario en la sede de Sabanas y solicita a las autoridades competentes adelantar las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos. Tras permanecer varios días en la unidad de cuidados intensivos de una clínica de Valledupar, falleció Yeico Mendoza Veleño, de 31 años de edad, baleado en medio de un ataque sicarial en la invasión Francisco Javier de Valledupar. Por intervención de la Procuraduría General de la Nación, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, y la directora de Corpo Cesar, Adriana Margarita García, deben iniciar con urgencia la recuperación y descontaminación de la cuenca hidrográfica del río Guatapurí. Gracias a un convenio firmado entre el municipio y el INPEC, inicia la solución al problema de hacinamiento carcelario en la capital del Cesar, con el traslado de 10 internos desde la permanente central de policía hasta la cárcel judicial de Valledupar. Tres hombres fueron capturados en flagrancia mientras intentaban ingresar por el techo de una vivienda. Los hechos ocurrieron en el barrio Terranova de Valledupar. Gracias a la información brindada por la comunidad, las autoridades evitaron el hurto de varios objetos de valor.